Mi compa desaparece con la morra que llevo a la peda, yo, me salio mago el wey King Kong le da un palazo, Godzilla le tira un rayo mamalón, King Kong, me salio mago el wey Yo, recibo mi sueldo, Hacienda, viendo que gasto mas de lo que gano, me salio mago el wey Cuando estas fumando mota con tu compa, y se desaparece el encendedor, me salio mago el wey Mi apal nacer, voy por cigarros mijo, me salio mago el wey El dia de hoy vamos a hablar acerca del meme, me salio mago el wey Estuve buscando informacion en internet, pero la verdad no encontre de donde es el origen de este meme Ya que solamente encontre fotos, no pude encontrar un video Me parece uno de los memes mas epicos, ya que a diferencia de otros que si tienen su video Considero que este es mas original, aunque como les digo, como tal no tiene un origen Pero este changuito parece ser de los que venden en las ferias o en los mercados Pero por tener un estilo muy particular, le hicieron este meme Y bueno, suscríbete y comparte el video Nos vemos en un proximo video Me salio mago el wey Nos vemos Adios Adios Gracias por ver el video.